Es tarde la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su lado entero Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Estás maravillosa hoy Sí, sí, pala, pala, pala Vamos para el baile Y todos tiran para ver A esta cosa chica Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Estás maravillosa hoy Me siento muy bien Me veo el amor Eso se apose Y lo grande Y lo peor Es que aún no se vuelve Cuando la amor Sí, 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 sí Ahora con las palmas Tiempo de retorno Dijo malestar Llevo hoy Las llaves del auto Sí, sí, sí Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Mientras me corta la luz Digo que vida Estoy maravilloso hoy Mientras me corta la luz ¡Muchas gracias, gente!